La información fue detallada por Eric Ten, presidente provincial de la Asociación de Béisbol, quien afirmó que el torneo dedicado a Lopín Pérez se realizará este fin de semana. En San Francisco de Macorí, la Asociación de Bélbol de la República Dominicana de la provincia de Duarte va a reconocer a uno de los decanos, al decano del periodismo aquí, deportista, porque fue un manager por muchos años, Lopín Pérez. Nosotros vamos a celebrar el 18º torneo juvenil en la categoría 13, 14 años y 15, 16 años dedicado a este baluarte del deporte y del periodismo en San Francisco de Macorí. Yo espero que el pueblo se integre a darle ese apoyo que recibe, que reciba ese abrazo de reconocimiento y de maldad que nosotros tenemos para Lopín Pérez. El próximo sábado a las 10 de la mañana en el Play Ramón Aperdón, donde estarán compitiendo 18 equipos y nosotros tenemos los muchachos jóvenes que van a participar ahí en ese torneo. NTN y Dalmis Arias.